Música Bueno, adivinen donde estoy Estoy desde la ciudad de México, cabrones Así es, así es, tengo ya varios días, vine por trabajo Y como siempre digo, se trabaja pero se disfruta Y bueno, por acá ando conociendo Y qué mejor forma, que miren La que más me gusta, conocer las ciudades patinando Así que vamos a rodar, señores Tengo todo el día de hoy Así que vamos a ver hasta dónde llego Y qué les puedo ir mostrando De esta ciudad que hasta los momentos me encanta Todo muy bonito, la gente, su cultura, la comida Las calles, todo Música 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 Su población es 99% urbana Y suma un promedio de 21.800.000 habitantes Lo que la coloca como la aglomeración urbana Más grande del mundo hispanohablante Y de América Y la novena más grande del mundo Música 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 Ok, les voy contando lo que voy conociendo Por dónde voy pasando Les voy preguntando a las personas Más dónde estoy Qué zona es Aquí estoy con mi amigo Johnny Johnny Walker Hay varios Por toda esta zona En este barrio que me encuentro Se llama Polanco Lo que me han contado Es que es el barrio más exclusivo De Ciudad de México También es donde vive Donde se concentra La mayor comunidad judía De la ciudad También esta avenida Donde estoy Que se llama Presidente Mazárik Presidente Mazárik Es como también La calle La cuadra más exclusiva Las tiendas Todas las tiendas De alta gama De marca De lujo Se encuentran por acá Ya se los voy a ir mostrando En todo este recorrido Que estoy haciendo En mis patines Y les voy a contar algo El clima Sobre el clima El clima está un poco loco Me dijeron que ya estamos entrando Como en la época De frío Acá en la ciudad Pero está bastante bipolar Se parece un poco Al de Al de Bogotá En las mañanas Está haciendo mucho frío Cuando salí del hotel A caminar Y a patinar Estaba haciendo frío Ahorita está haciendo mucho sol Está haciendo mucho Calor Estoy sudando Sudando Ya me toca hidratarme Y en las noches También está haciendo mucho frío Ya que llevo varios días acá Esta noche está haciendo Bastante frío Así que si vienen A la Ciudad de México En esta época Tienen que venir preparados Tanto para el frío Como Para el solcito Estaba a la Ciudad de México Estaba a la Ciudad de México ¿Qué es lo que se hace? Estaba a la Ciudad de México ¡Gracias! 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 Bueno, no está fácil el calor con estos tapabocas. Otra cosa que les voy contando es que estoy viendo de la zona. Es la zona como de restaurantes, de sitios, discotecas, bares. Hay muchas opciones de gastronomía que yo he visto. Lo que busques, obviamente, mexicanos, las taquerías, es lo más que se ve. Bueno, creo que en toda la ciudad. Y, bueno, eso es el plato o la comida que sí o sí toca probar cuando venimos a México. Los tacos, las quesadillas, etc. Ya tuve una buena dosis de comida mexicana, de mucho picante. Entonces esta zona está bastante chévere. Con muchas opciones gastronómicas, sitios. Lo que sí les digo es que al ser la zona más exclusiva de la ciudad, no es económica. Tampoco me parece tan caro. Bueno, como todo. Depende del sitio donde te metas. Hay un poco de todo. Pero en donde he ido, a nivel de precios, comparado con Bogotá, mi percepción, muy personal, es que es más económico que Bogotá. Entonces, como les digo, hay que tener en cuenta eso. No es una zona tan económica. Bueno, me siento un rato a descansar. Ya toca, ya toca. Tengo rato. Ya no sé cuándo tengo ya rodando. Les cuento que ya les voy a mostrar otra zona de por aquí cerca a Polanco. Voy hacia lo que llaman el bosque de Chapultepec. Hacia el bosque de Chapultepec. Estoy viendo el anuncio que está ahí. Ahí hay un castillo que se llama El Castillo de Chapultepec. Es un bosque. Al parecer es como un parque. Es bastante turístico. No sé a cuánta distancia queda de acá. No está tan cerca. Algo bueno de la ciudad y de esta zona particularmente que he visto es que tiene buenas aceras. Y tiene ciclorrutas. Tiene buenas ciclorrutas. Entonces bueno, ya les muestro el bosque. Y como nada es perfecto. No saben la matada, la caída que me acabo de dar. Vengo por este parque que ni idea de cómo se llama. La acera súper lisa y de repente a alguien, algún arquitecto, se le ocurrió hacer esta vaina. Aquí, se imaginan que no me dio tiempo ni de frenar. Y lo que fui fue a frenar con el piso. Señores, esa es la importancia de, miren, los protectores, las rodilleras. Porque hay algunos que patinan. Y pueden patinar muy bien. Aquí viene otra vez el invento del arquitecto. Vamos a pasar por acá. Ojo. Yo no entiendo a quién se le ocurra estas vainas. Ahí vamos, ahí vamos. Bueno. Ahora sí estoy pendiente. Conozco muchos y he visto muchos que patinan muy bien. Que dicen que nunca les pasa nada, nunca se caen. Pero creenme que una caída, sin uno darse cuenta, puede ocasionar lesiones. Entonces, menos mal traía los protectores. Porque la verdad, me caí un poco duro. Pero caí con las rodilleras y con los protectores de las muñecas. Bueno, creo que ya voy llegando al bosque. Por ahí hay un bochincha, hay una rumbita, unos tambores, una vaina. Vamos a chismosear y vamos a investigar a ver. Hay bastante gente. Yo creo que ya llegué. A ver. Vamos. 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 Vamos, ya vamos a ver esto. Bueno, efectivamente ya llegué a lo que llaman el bosque. Aquí está el castillo de Chapultepec. Chapultepec, complicado de pronunciar. Aquí estoy en las artesanías. A los que les gustan las cosas tradicionales, la luz al libre, me llaman las máscaras. Sí, aquí les voy a mostrar un poquito de las artesanías. Bueno, miren todas las cositas tradicionales que tienen, las máscaras de lucha libre a quien les gusta, toda esta zona. Aquí tengo mis amigas, hola, ¿cómo están? ¿Cómo se llaman? Hola. Yo, Marisa. Pamela. ¿Pamela? Nirvana. ¿Nirvana? Sí, como la banda. Sí, yo. Ah, muy bien, muy bien. Miren, buen nombre, me caen bien tus papás. Ajá. Él es el rockero, ¿no? Sí. ¿Sí? Muy bien. Bueno, chicas, ¿y qué tienen acá? Bueno. Aprovechen, háganse publicidad. A ver, de Nirvana. ¿Qué tenemos? ¿Cómo se llama eso? Esas son ruanas. Poncho. Ah, poncho. Ajá. Y las sudaderas que me están allá, también les decimos jerga. ¿Esas? Ajá, esas de ahí. Ah. Las sudaderas que me están allá, son tejidas. Son tejidas. Ah, mírenlo. Blusas, vestidos. Tenemos bolsas. Y todo eso es típico, tradicional. Son típicos nacionales. Y está hecho de Oaxaca. ¿Eso qué es? ¿Una planta? No. Oaxaca es un estado de la República de México. Ah, la hacen en Oaxaca. En Oaxaca. Ah. También viene de Morelos. Ok. De varias partes de la República. Tenemos aquí también. Ajá, artesanía. Artesanía, todo es aquí. Mira, de las pirámides. Pirámides. El calendario azteca también está. Lo tenemos en reloj también. Ah, eso. ¿Y esos calendarios cuánto valen? Estos, 300. ¿Y así pequeñitos allá? Hay de precios. De 120, 150, 200. ¿Qué material son? Ah, resina. O sea, que aguantan. Todo puede ser lavado, pintado, como ustedes usen tratar. Y no le pasa nada, pero todo es hecho a mano. Ah, bueno. Chévere. Invita aquí en Irvana. Sí. Sí, a que vengan. Claro. Invitamos a todos los... ¿Tú de dónde eres? Yo vivo en Colombia, pero soy venezolano. Bueno, venimos. Invita a toda Latinoamérica. Invito a toda Latinoamérica. No sabemos si nos hacemos famosos. A que vengan a visitarnos y a conocer nuestro país. ¿Dónde están? ¿Dónde están ubicados? En México estamos ubicados en el bosque de Chapultepec. Justo enfrente del... En el Museo de Antropología. Ah, mira, el museo. Lo quería conocer y no sabía que ya había llegado. Sí. De ahí puedes entrar desde la mañana. ¿Es gratis o hay que pagar? No. Hay que pagar. Hay que pagar. Sí. Ahorita las entradas son de martes a sábado. El domingo abren, pero ahorita está cerrado. Se ha juntado demasiada gente. Hola, hola. Ella es Nirvana. Los papás son rockeros. Buen nombre. Buen nombre. Le mando saludos a tus papás. Hola. ¿Tu nombre es cuál? Ella es Eugenia. La señora Eugenia. Bueno, aquí está. Mire, si vienen al bosque en Ciudad de México, tienen que comprarle cositas. Ajá, sí. Para que se vayan contentos y felices. Los recuerdos. Sigue nuestro país porque es hermoso y bello. Muy bonito. Muy bonito. Esa es la segunda vez que vengo, pero es la primera vez que puedo salir a conocer. ¿Me ves? Sí, muy bonito. El roso es hermoso. Ya voy al castillo. Me dijeron que el castillo... Hola, le voy. Muy bonito. Muy bonito. Que tengan un lindo día. Muchas gracias. 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 Bueno, fíjense. La doñita me recomendó, casi me caigo otra vez, el Museo de Antropología, que ya lo tenía en el radar y no sabía que quedaba acá. Miren qué bonito. Aquí está el nombre. Museo Nacional de Antropología. Voy a intentar entrar con los patines. Hay una fila. La entrada, me acaban de decir la señora y la chica, que vale 80 pesitos, 80 pesitos. Entonces, hay una filita ahí larga. No sé si me voy a entrar en los patines. Pero bueno, lo voy a intentar y si lo logro. Si no, bueno, toca quitarme los patines y ponerme los zapatos. Ya les cuento, ya les cuento si logro entrar. Vamos a darle la respectiva vuelta a las afueras del museo. Para que se hagan una idea de lo bonito que es. Algo muy particular que me he dado cuenta del rato que llevo patinando. He visto gente en bicicleta, gente trotando, lo que es muy bueno. Pero no he visto a nadie en patines. Y eso me hace único el día de hoy. Pero también me hace llamar la atención. La gente se me queda viendo. Yo creo que, no sé, a lo mejor a ver si hay patinadores. Acá en Ciudad de México habrá otra zona donde patinan. Pero yo no he visto ni el primero. Entonces, ¿saben? Hay bastantes turistas en esta zona. La gente se me queda viendo. Disculpe, ¿de qué es el desfile? ¿Vende? ¿De qué es el desfile? El 20 de noviembre. ¿Qué se celebra? Dios de la Revolución Mexicana. Ahí se cumple el 10 del día. Hoy es 20. ¡Que viva el pulque! ¡Viva! ¿Me estás invitado? Sí. Ya me les voy a unir. Ay, son varias ciudades, estados. Estados, de la República. Son diferentes grupos indígenas. Ok. Ya está terminando, ya. Sí, ya me he quedado. Lo que se hace la Revolución Mexicana que... Participaron en diferentes grupos indígenas. Sí, claro. Por eso es que terminó la Revolución. Bueno, terminaron con... ...en ejércitos que eran invadidos por otras personas. Ah, buenísimo. Pero bueno. O sea, que ellos se unieron a los soldados. Todos los indígenas. Ajá. Finalmente llegamos a la entrada, a una de las entradas al famoso bosque de Chapultepec. Ya vamos hacia allá. Y vamos en busca del castillo. Y en esa entrada del bosque podrán encontrar un Starbucks con un ambiente bien cool, donde además de refrescarse con una bebida, también cuentan con red de Wi-Fi abierta. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Aquí voy ya conociendo la parte interna del bosque. Realmente también es un parque. De hecho, ahí hay un lago que tiene botecitos y se alquilan para dar todo el paseo. Está muy bonito este lago, como lo ven ahí. A ver, hago una comparación. Se parece mucho. Esto como viene siendo el Central Park en Nueva York. El Parque Simón Bolívar en Bogotá. El Retiro en Madrid tienen como un estilo muy parecido, pero hasta los momentos, bueno, muy, muy chévere. Me gusta mucho. Y en busca del castillo. ¡Suscríbete al canal! Ok, sigo conociendo esto por acá adentro. Es bastante grande. Aquí tengo como unas direcciones. Vamos a ver a dónde voy. Tenemos el Museo Nacional de Historia, Zoológico, Lago Menor, Comida y Baños, más tarde, Casa del Lago. Voy a escoger Zoológico. Zoológico primero y después voy al Museo Nacional de Historia. Y sigo buscando el castillo. Casa del Lago es un centro cultural ubicado en el bosque de Chapultepec y fue fundada como centro de extensión de la Universidad Nacional Autónoma de México en 1959. Y según las opiniones de sus visitantes en internet, es un excelente sitio para visitar en familia los fines de semana y disfrutar de la buena música. ¡Gracias! 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 Les cuento que tristemente no les voy a poder mostrar el castillo porque lo cerraron antes de tiempo, antes de la hora porque hay mucha afluencia de gente. ¡Gracias! Aquí estoy como desde otro ángulo, pero igual por la luz no se ve, así que me tocará tener que volver a Ciudad de México para poder mostrarles... ¡Mira una ardilla! ...el castillo porque ni yo mismo lo pude conocer, así que bueno señores, será para la próxima. Aquí ya estoy de vuelta a Polanco. Bueno, acá es donde ven... Este es el hotel donde me estoy hospedando, muy bueno por cierto, residente Intercontinental, recomendado también cuando vengan para acá. Y nada, espero que les haya gustado el video, los invito a que le den like, a que se suscriban para que nos mantengamos conectados y nos vemos en el próximo destino en patines. Chao, chao.